Hola, hola Erika, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola, muy bien. Hola, bienvenida al canal de belleza con piel de ébano. Hoy estoy feliz de tenerte en mi canal. Les cuento un poquito sobre Erika. Erika es estilista profesional, ella maquilla, peina, hace unos peinados y maquillaje espectacularmente, bellísimo, peina para quinceañera, novia, boda, y para lo que ustedes necesiten también con ella. Imagínense que esta mujer tiene unos ojos expresivos, bonitos, llamativos, hermosísimos. Entonces en ella hoy hicimos un hermoso ahumado, como lo pueden ver ahí, con unos pequeños clires le pusimos a esta mujer. Y para ponerle sus ojos más pequeños, ya que esta mujer tiene unos ojos grandísimos, hermosos, trabajamos lápiz blanco por dentro de sus ojos, porque recuérdense que el blanco disminuye, ¿sí? Y el negro da, vamos a hacer con negro el ojo más grande, más expresivo, más bonito. Y como esta mujer tiene esos ojos preciosos, entonces imagínense, hicimos un ahumado en ella, hicimos unas ondas preciosas, como las pueden ver, sueltas divinas, porque esta mujer tiene un cabello bellísimo, y colocamos en ella un labial mate. Porque recuérdense, mis amores, que si nosotros hacemos los ojos muy llamativos, con mucho color, el labial debe ser súper, súper, súper mate. Recuérdense, mis amores, que estuvimos hoy en el canal de belleza con piel de ébano con Erika. Ella es una colombiana. Soy feliz de tener una colombiana aquí en los Estados Unidos y en mi canal, muy, muy, muy feliz. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like, y recuérdense que es belleza con piel de ébano. No dejen de suscribirse, no dejen de seguirme. Recuérdense también de seguirme en Facebook, como Sandra Claudia King, o Zúñiga King, o no dejen de seguirme en Instagram, como Chica Colombia Moda. Miren qué hermosísima se ve, Erika. No es porque yo le hice el maquillaje, no fue porque yo la peiné con mi socia y maquilladora estilista, Karina. Hoy elaboramos nosotras dos este maquillaje, elaboramos este peinado, estuvimos aquí en el set de belleza juntas y muy agradables y muy felices porque estuvimos con Erika. Erika, ¿cómo te sentís aquí en el canal? Feliz, feliz de que me maquillen, de estar al otro lado de la silla. Feliz, feliz de sentirme atendida, peinada, de que me pongan linda, feliz. Ok, mi querida Erika, entonces no siendo más nos despedimos. Erika es súper linda, súper bella, muy feliz de tenerla. Un beso. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Chau.